¡Ah! ¡Ya estamos! Ya está, en las más botas este sábado. Bueno, como se lo prometimos, ya está Pati cumpliendo el segundo filete. El segundo filete. Hacer una salsa. Acá van a aparecer un grupo simpaticísimo acá, que está pero... ¡Guau! 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 ¡Qué sorpresa! Ya van a ver. No se muevan, tenemos una sorpresa. ¡Ajá! ¡Y está bien! ¡Eso es! ¡Ya, señora! ¡Señora! ¡Oye, pero en mí no es el caso! ¡Señora, si ustedes en casa! ¿Qué opinan de la cocina de Patichón? ¡No les parece espectacular! ¡Por favor! ¡Llame, ya! ¡Pase, ya! ¡Escríbanos a nuestro Facebook! ¡Escríbanos a... ¡A donde sea! ¡Entre tuyo con Lorena! ¡Entre tuyo con Lorena! ¡Entre tuyo con Lorena! ¡Pero lo que quiera preguntar algo de la música puede llamar! ¡También! ¡Pregunte! ¡Aproveche para preguntar secretitos! ¡Ah! ¡Yo quiero aprovechar para preguntar nuevamente la vez pasada! ¡Es un aviso! ¡Una petición de servicio público! ¡A quien sepa preparar el postre huevos a la nieve! ¡Ah, sí! ¡Que nos escriba! ¡Por favor, que nos escriba! Y... ¡Algo se va a ganar! ¡Su cartera! ¡Su cartera! ¡Su cartera! ¡Su cartera! ¡Ese es el postre que me preparaba mi abuela! ¡Y me da... ¡Me trae recuerdos! ¡Es riquísimo! ¡La nonna! ¡La nonna! ¡La mami Anita! ¡Ah! ¡Mi abuela me preparaba huevos a la nieve delicioso! ¡Un postre muy sencillo pero... ¡Y que es muy, muy, muy tradicional! ¡Es tradicional! ¡Oye! ¡Yo no sé! ¡Ha desaparecido! ¡A ver señora! ¡Su ajo! ¡Tenemos acá! ¡Ajo! ¡Que hemos dorado! ¡Hasta que aromatice! ¡Le agrego! ¡Salsa de ostión! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ajo! ¡Salsa de ostión! ¡Ajo! ¡Salsa de ostión! ¡Le agrego caldito también! ¡Ya huele! ¡Ya huele! ¡Ya estoy sintiendo el poder hipnótico de la cocina de Patichón! ¡Ah sí! ¡En cualquier momento me quedo mudo! ¡Balance! ¡Balance! ¡Azúcar! ¡Una cucharadita de azúcar! ¡No vamos a darle la recetita! ¡Tienen que hacerlo! ¡Sillao! 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 ¡Así es! ¡Sillao! ¡Sillao! ¡Sí! ¡Sazonador! ¡También un poquito! ¡Y vamos a esperar! ¡Que se integren los ingredientes! ¡Ah! ¡Verdad! ¡Mándenos sus mails a entre tú y yo! ¡Arroba! ¡Arroba! ¡Panamericana.p! ¡Ah ya! ¡Sus comentarios! ¡Sugerencias! ¡Preguntas! ¡Recetas de los huevos a la nieve! ¡Lo que sea! ¡Muy bien! ¿Quién lo has echado? ¡Más caldo! ¡Más calditos! ¡Más caldo! ¡Más caldo! ¡Más caldo! ¡Más caldo! ¡Más caldo! ¡Más caldo! ¡Recto que... ¡De toques! ¡Los cubiertos! ¡Los cubiertos dices! ¡Ya! ¡Ahí va! ¡Muy bien! ¡No hay cubiertos! Ligamos ligeramente nuestra salsita ¡No muy espesa! ¡No muy espesa! ¡Lijo! ¡Ligeramente acá! ¡Ya llegan paritos caras! ¡No saben todo lo que nos ha traído chicas para estar resquemas! Tenemos entonces Acá nuestra salsita que ya está Y luego el filete Que ya lo tenía frito Lo había colocado encima de un papel toalla Y el cual lo voy a freír Lo voy a cortar Lo voy a cortar Es todo un proceso realmente Mira que crocante Y lo acelera Y lo mete dentro de Bueno, dos segmentos Así es Pero lo hace A mi me encanta verte cocinar Muchas gracias Ahora cortamos por la mitad Simplemente Mándenme los cumpleaños de las chicas del canal También para saludar Y vamos a Oye, si ya se vienen las felicidades Ah, los saludos cumpleañeros Ahí está, mira, mira, que elegancia Que elegancia Y con canela los decoros, Pati Uno de los ingredientes del De este plato Es polvo cinco especias Que lleva canela acacia, ¿no? Lo podemos decorar con canela ¿Cómo no? Por supuesto Perdón, no, no Ya Receta, vamos con la receta Señor director Va Y dice así Pollo chupicay Ingredientes 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 A ver, un filete de pollo con piel Un filete de pollo con piel Tenemos también cinco tajadas de Kion Cinco tajadas de Kion Una media cucharadita de polvo, cinco sabores con canela china Media cucharadita de polvo, cinco sabores con canela china Una cucharada de pisco Una cucharada de pisco Media taza de harina sin preparar Media taza de harina sin preparar Un huevo batido Huevo batido Tenemos también una Con cabellos Tres cuartos de taza de maicena Tres cuartos de taza de maicena Aceite suficiente para freír Aceite suficiente para freír Sal, pimienta y sazonador Sal, pimienta y sazonador Quiero aprovechar para mandar un sal ¡Ah, pollo chupicay! Ajá, ingredientes para la salsa Ajá, dos cucharadas de aceite Dos cucharadas de aceite Tres tajadas de Kion Tres tajadas de Kion Dos cucharaditas de ajo Dos cucharaditas de ajo Tres cucharadas de salsa de ostión Tres cucharadas de salsa de ostión Una cucharada de Siao Una cucharada de Siao Una, un tercio de taza de caldo de pollo Un tercio de taza de... Uno y un tercio de taza de caldo de pollo Una cucharadita de azúcar Una cucharadita de azúcar Dos cucharaditas de chuño ¿Dinuido? 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 ¿Dinuido de chuño diluido Dos cucharaditas de aceite de ajonjolí Dos cucharaditas de aceite de ajonjolí Cebollita china en juliana delgada Así es, cebollita china en juliana delgada Sal, sazonador y pimienta, señora, no se cohiba Sal, sazonador y pimienta Y esos son los ingredientes para esta deliciosa preparación No, ¿y acá qué va? Mira tú, el pollo chupicay está listo para ser degustado A ver, vamos a probar, qué fina, qué fina A ver, señor, el primer... Muchas gracias Ahí está, ¿qué tal? Bueno, delicioso Maravilloso, buenísimo Espectacular, se los recomiendo Bueno, vamos a empezar con los saludos Y quiero que también me ayude Solón Y algunos chicos ¿Me traes a dos chicos, por favor? Muchas gracias Vamos a saludar, nos ayudas a saludar, Pati Vamos a saludar, Pati Hola, Silma Mira, vamos a saludar a Psico... ¿Qué? A Psicodelia Psicodelia Producción es para nuestra... Pero eso va después Primero son los saludos Vamos a saludar... Sí, yo tengo saludos Ya está, vamos a saludar a Sarita por su... Todavía, espérate Sarita por su cumpleaños de parte de su hijo Alonso Felicidades Muy bien Además, saludamos por su cumpleaños a Humberto Que cumple 10 añitos de parte de su hermano Sebastián Ajá Yo quiero saludar a un par de Mappets que nos están viendo A Catia Pagno, esa que verdadera que me ha suiciado ¿Qué pesada? Es una chica, muy linda ¡Ay, qué pesada! ¿Qué pesada? Es unos Mappets Y también un feliz cumpleaños para Joana Sánchez Por su 25 años Que tengo los mismos ¿Ya hay usted? Sí, yo tengo un saludo para Cabello De parte de su orólogo Aquiles Castro ¡Sorólogo! ¿Qué es esto? Y un saludo súper especial, Pati Por favor, un saludo más Ok, feliz cumpleaños para Macarena De sus... Por sus 50 años, ¿no? De su promo, de su promo Un saludo Un saludo para el señor Leandro Gado Se ríe y se ríe y el día de ayer faltó ¿Por qué faltaste? ¡Ay, Lorenita! Lo que pasa es que el señor Pancho Arena Me mandó a Chincha a buscar un tal Jaime ¿No será que te habrá mandado a buscar a Jaime Chincha? ¡Ay, con razón no me encontré nunca! Vamos con felicidad a Chino a bailar también Vamos a bailar a la chica ¡Ah, falta un saludo! ¿Quién tiene un saludo? ¿Quién tiene un saludo? ¿Quién tiene un saludo? Pero yo quiero aprovechar y saludar ¡Peddy, Peddy! Al presidente de la República también Un saludo Y espero que su señora nos esté mirando ¡Ay, ya, muy bien! ¡Peddy, querida! ¿Quién quiere saludar tú? ¡Ah, yo quiero saludar a mi sobrina! ¡Peddy, querida! Te quiero muchísimo a Carolina Olagüel ¡Ay, qué linda! ¿Alguien tiene un saludo más, chicos? Sí, yo quiero saludar a mi profesor del taller de actuación, Roberto Ángeles Espero que me pasen, por favor, al saludo a Miguel ¡Abre los micros, los micros! ¡Teddy, vuelve a repetir porque no se te pusieron! ¡Oh, ya! Un beso grandote, un abrazo grandote A mi sobrina Carolina Olagüel Para ella un beso ¡Ven! ¡Ah! ¡Ven! 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 Bueno, yo quiero saludar con todo mi amor y con todo mi corazón A mi chiquitita Rafaelita ¡Ay, la roncia! Te estoy poniendo tu saludo cariñoso Yo tengo un saludo también para el señor Benito Camelo Benito Camelo ¿Qué? Benito Camelo ¿Qué? ¡Ay, qué es eso! Vamos a bailar mejor, Ben, ¿no se acompañan? ¿Cómo puede ser? ¿Por qué no se va del señor Pancho, Ren, ahí nos molesta? Vamos a bailar chicas y dice así Y dice así Vamos a bailar chicas y dice así ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos, vamos, vamos, chicos! A ver, ¿quién tiene conmigo? ¡Vamos! 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 ¡La pausa! ¡Ya volvemos!